Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor, tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste tu mujer por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Y me fui sin saber lo de tu vida, poco a poco la distancia, fue más grande entre los dos. Cuando cumplías aquel día veinte años, yo contabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé, y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. A ti, mujer, 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 yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. El sueño, en sueños te amaré. A ti es la vigencia. A ti es la vigencia. Gracias por ver el video.